Hola amigos, esta es la reseña de una de las pocas novelas no gráficas que leí durante el 2021. Es la novela de Julian Barnes, que se llama The Sense of an Ending, o El Sentido del Fin, o El Sentido de un Final. Esta novela ha ganado muchísimos premios y también ha sido adaptada cinematográficamente. Entonces, ¿qué tiene de especial este libro? Pues lo vamos a ver hoy. Este video es traído a usted gracias a Andrea Proaño Muñoz. Andrea Proaño Muñoz es una artista ecuatoriana residente en Vancouver, Canadá. Visite www.mislanto.com para ver las obras de esta artista. Además de ser uno de los pocos libros de texto que leí este año, es uno de los pocos libros que compré. Desde que aprendí realmente a usar el sistema público de bibliotecas de Vancouver, he comprado muy pocos libros. Pero, algún día estaba muy deprimido e hice lo que yo solía hacer cuando estaba deprimido, que es ir a la librería para buscar algo que me guste. Entonces, hay una librería aquí en Vancouver que se llama Pulp Fiction. Y yo le dije a la dueña, le dije, ¿y usted qué me recomendaría? Ella señaló una mesa y dijo, estos son los libros que a mí me gustan más. Ella estaba The Sense of an Ending. Entonces, este libro es una recomendación directa de ella y es así como ese libro llegó a mi vida. Podría acercarme y leer de qué era el libro, pero en parte no quiero. En parte, sería traicionar el mensaje del libro. Que tiene mucho que ver con la capacidad que tenemos los humanos de reconstruir la historia a través de registros imperfectos, a través de una memoria que es frágil, que está sesgada. Y bueno, digamos que el libro empieza así, realmente empieza como una discusión filosófica entre estudiantes de colegio, que es cuando uno tiene las discusiones filosóficas antes de decidirse finalmente por el, digamos, tu epistemología favorita, tu ontología favorita. Y, pero también es la historia de un personaje y de cómo él recuerda su historia, de cómo sus amigos, uno de sus amigos que, oh, oh, spoilers, que hace algo. Y deja un registro y el resto se pregunta si ese registro es verdadero, es fidedigno. ¿Cuánto, cuánto se puede extraer de este registro y cuánto no? Y de repente, este adolescente pasa unos años y es una persona vieja. Una persona vieja que está aferrándose a lo, a lo, a su existencia. Pero lo interesante de las cavilaciones de esta persona es que hace una reflexión sobre la conciencia y sobre el esfuerzo que esta persona tiene en escoger su pasado. Porque uno cuando es joven, dice él, uno siempre anda pensando o escogiendo su futuro. Pero cuando ya es viejo, uno se pone a pensar en las razones que tuvieron otros para hacer X o Y cosa, o en las razones que tuviste tú mismo para haber hecho una u otra cosa. Y entonces quieres conciliarte, de alguna manera, con lo que tienes en tu cabeza y tienes todos estos instrumentos que están ahí regados, que son todas las cosas que hemos dejado como manos, ¿no? Y creo que lo que yo les digo no es mi percepción del libro. Básicamente es un resumen súper burdo del argumento que tiene la novela. Que a pesar de ser corta y de tener pocas páginas y de poder leerlo en uno o dos días, es denso. Es denso porque es de esos libros que lees un rato y dices, oh... Y tienes que quedarte en silencio, absorbiendo todo lo que acabas de leer, tratando de entender todo lo que acabas de leer y conectándote con todo lo que acabas de leer. El estilo se parece bastante a un monólogo. Cuando tú vas al teatro y está un actor solito, parado, vos ya sabes a lo que vas. Y es a escucharle reflexionar y reflexionar y reflexionar y a repasar su propia vida. Entonces, si un monólogo no está bien hecho, te mata, te aburre, te harta. Y aquí les digo que esta persona, Julian Barnes, se nota que ha trascendido estas dificultades que no tiene en el monólogo y ha logrado desarrollar una voz que te dice lo necesario, que hace las pausas que son necesarias. Hay muchas partes que no están en el texto y eso es genial. Y eso es algo que él admite en una entrevista que hizo con The Guardian. Él dice, he aprendido que a veces decir menos es decir más. Entonces, hay partes que no te cuentan y permite que el lector se invente las partes que fallan, digamos que faltan en la historia. Y simplemente tiene sentido, ¿no? Tiene sentido que una persona que era de tal manera en su juventud ahora sea de otra manera cuando ya es viejo, no te explica qué pasó. Tiene sentido que alguna vez tuve una novia y luego tenga otra pareja. Tiene sentido que algún rato ya no tenga pareja. Son simplemente cosas que no necesitas saber en detalle y eso es algo que quizá te permite centrarte más justamente en las cavilaciones que él tiene. Entonces, en ese sentido, se lee como otras novelas, qué sé yo, como Camus, tal vez un poco en el que está mucho más centrado en el personaje principal. Tiene perlas. Tiene perlas y eso es quizás algo interesante del libro que vos vas a leer y vas a poder resaltar unas dos o tres cosas que te van a encantar. No sé si darles... No quiero darles las frases porque realmente el momento en que uno pasa por esas frases son exquisitas. Y si alguien te da el spoiler, pues no vale la pena. Pero sí, realmente tiene perlas y si alguna vez van a Wikiquot seguramente van a encontrar muchas citas de este libro de él porque realmente son hermosas y son profundas y son significativas. Y obviamente ya se han dicho miles de veces, pero no es importante en este caso decir algo por primera vez, sino bien dicho. Y Julian Barnes definitivamente lo logra. El libro también tiene algo medio shakespeariano, no sé cómo expresarme bien. Pero bueno, cada año en el Reino Unido nominan a varias novelas como la mejor novela escrita en inglés del año entre Reino Unido e Irlanda. Y Julian Barnes ha sido nominado varias veces. Pero este libro fue como el ganador indiscutible y ha sido, a decir de los jueces, el mejor de sus libros, por la profundidad que tiene, porque además como tiene como una sorpresa o sorpresas, digamos, durante la novela, al releer el libro uno vuelve o, digamos, está leyendo otra historia porque ya sabes lo que pasa al final, ¿no? Entonces es algo, digamos, encuentras un placer nuevo al releer ciertas partes de la historia. Las mismas líneas introductorias del libro cobran sentido únicamente después de leerlo. Pero en general, digamos que tiene esta facultad de poder revivirse al menos una vez más siendo una novela corta, lo cual es bastante bueno. Y como ya les comenté, luego de esto se adaptó la novela a una película. Recomiendo este libro a la persona que ya está en un poco de edad más avanzada, donde ya las preocupaciones de la vida te han secuestrado y te pregunta si realmente vale la pena existir, este libro es para ti. Pero si al contrario eres uno de esos lectores que disfruta mucho la fantasía, disfruta las sorpresas alegres y tanta cosa, tal vez encuentres esta lectura un poquito blanda. O si ya quizás has pensado mucho filosóficamente en estos temas y te consideras un experto y piensas que sabes demasiado del tema, y este libro te va a parecer redundante, tal vez este libro no es para ti. Pero, en general, creo que sí lo recomendaría a todo público, con esos bemoles. Y yo, por el momento en que estoy en mi vida, le doy cinco estrellas. Pero bueno, en realidad es un muy buen libro y incluso si no quieres simplemente sentarte y relajarte a disfrutar un libro, creo que tiene varias lecciones sobre narrativa, sobre cómo uno debería escribir, como dije, hay perlas, hay dos historias en una misma historia, o sea, es una novela corta, o sea, aprendes a decir cosas con una economía de las palabras, y por eso en general a mí me gustó mucho este libro, le daría unas cinco estrellas. Pero bueno, ya le dieron el Booker Prize, así que a mis estrellas no le sirven mucho a Julian Burns. Y bueno, eso fue todo por hoy. No se olviden de que pueden seguir mis reseñas también en Goodreads. A veces no hago reseñas exhaustivas, a veces hago reseñas muy cortas, pero está ahí mi perfil. Es una red social que realmente disfruto, pero la disfrutaría más si ustedes también lo usaran. Eso también está en otras redes sociales, que están mis enlaces ahí abajo en la descripción de este video. Y también ahí pueden hacer donaciones para, no sé, para seguir subiendo videos y que mi blog no quiebre. En fin, soy Andrés Delgado y gracias por acompañarme. Nos vemos en el próximo video. Chau. Chau.